Este es tu lugar de trabajo. Este es mi lugar de trabajo. ¿Hace cuánto? Hace ya un año y tres meses. Primero fue para Garay, domina Garay, enganchó muy bien, Garay va Garay, ¡de pego! Todo lo que es sintético, protectores de madera, látex para aquel lado, después tenés membranas, de todo un poco tenés acá, una variedad. ¿Fue un buen vendedor? Ah, sí, sí, sí. Creo que era el mejor jugador que Vendedor. Es más fácil hacer un gol que vender pintura. Totalmente, totalmente. Eso ni habla. La revolución para Garay, le puso a Luzo, le puso a Luzo, desde Garay, pinta bien para Taller, ¡ve un gol de Garay! ¿Y cómo te sentís? Excelente. ¿Te gusta? Sí, aparte me han tratado en forma maravillosa, tanto mis compañeros como Daniel y Héctor, que son los dueños, me han tratado de primera siembra. Esta profesión me ha hecho tener más ida y vuelta con la gente, conocer la gente también, sacarme la timidez que por ahí antes tenía. En Córdoba, cuando estaba en Zúmic, me tocaba estar en el mostrador de encontrarme con un hinchas de Belgrano, hoy instituto, pero siempre con la mejor buena onda. ¿Acá en San Francisco no tanto? No, acá es más tranquilo. Si bien hay muchos hinchas de Taller y de Belgrano, acá la preferencia siempre es el equipo local, esportivo, obviamente, ¿no? Diego, cuéntame, ¿cómo es un día en tu vida? Sí, mirá, yo paso más tiempo con mis compañeros de laburo en la pinturería, porque los horarios son de comercio, que con mi señora. Pero es muy tranquilo, aprovecho, ahora puedo aprovechar el salir de un lugar y sentarme a almorzar tranquilo. A la noche, si tengo que hacer algo, tengo tiempo, las distancias acá son totalmente diferentes. ¿Qué lugar ocupa hoy el fútbol en tu vida? Muy secundario, muy secundario porque prácticamente no consumo mucho fútbol, salvo los partidos que juegan los cordobeses, en especial Talleres, pero yo veo Talleres, Instituto Belgrano siempre. Y después, partidos importantes, no soy de mirar, por eso creo que la vocación mía no fue nunca ser técnico, estar dentro del fútbol, si bien estuve en un tiempo en Talleres, me fui dando cuenta que no era lo mío, ni por el carácter, ni por la vocación que yo tenía, ¿no? Hoy estoy, por ahí voy a jugar algún picado con mis amigos, ni siquiera en Liga, por ahí juego algún torneo con los chicos de acá, de la pinturería, pero más que eso, no. Un balomista espectacular para sacar de esa neta, le va a pegar Ganay de nuevo, Ganay, ¡Golazo! Y el fútbol te va quitando mucho tiempo, yo cuando hice mi profesión a mí me tocó irme a los 14 años de San Francisco, me perdí todo lo que era mi adolescencia, yo ya a los 14 años estaba en Rosario y ahí no paré hasta los 32 que dejé de jugar al fútbol. Entonces como que el tiempo te va desgastando, te va cansando, hoy el solo hecho de decirte que juego muy poco al fútbol te da una idea de que no es, también es cierto que por los dolores muchas veces te va quitando las ganas de tener que, de practicar lo menos. Y ahora disfruto más de estar con mis hijos, disfruto más de estar con Sol, que es mi señora, disfruto el día a día con los chicos, vamos a ser realistas, el futbolista muchas veces vive abstraído de todo lo que es el día a día. Cuando vos dejás de serlo, y en el caso mío que me tocó salir a laburar, te encontrás con el día de la gente y aprendés a conocer lo que es la realidad. Quizás si yo hubiese seguido pensando en el Diego Garay futbolista me hubiese costado el doble, yo no, yo me saqué la ropa del jugador y supe que tenía que hacer otra cosa para seguir manteniendo lo menos. ¿Qué amigos te dejó el fútbol? Amigo, amigo y me dejó varios. La chancha, número uno. La chanchita con la chanchita somos hermanos, con Cristian Pino también. El Cebolla Fernández, con Julián. Nosotros nos seguimos relacionando siempre, de hecho tenemos un grupo de WhatsApp que estamos todo el día conectados, así que por ahí participamos. Se participa más, se participa menos, pero uno siempre está viendo qué es lo que hace uno, qué es lo que hace otro, comentamos. Si necesitamos alguno u otro algo, estamos todos juntos y eso es lo lindo que te deja de esta profesión. Diego, estuviste en Rosario, en Córdoba, Francia, Ecuador... Ecuador, México, México mucho tiempo. ¿San Francisco es tu lugar en el mundo? Sí, Córdoba es mi lugar en el mundo también. San Francisco y Córdoba son mis lugares en el mundo. En México también, realmente si hubiese tenido que elegir un país donde quedarme a vivir hubiese sido México. ¿Por qué? ¿Por la gente? Por la gente, es bastante similar a la Argentina y porque pasé muy lindos momentos. Muy lindos momentos pasé en México. Pero sí, obviamente que mi ciudad en el mundo siempre va a ser y es San Francisco y Córdoba. Entre ellos me divido porque me han pasado cosas... Bueno, aquí nací, me crié, después por cosas de la vida me fui yendo. En Córdoba pasé los mejores momentos. Talleres fue quien me dio todo lo que soy hoy como persona, lo que he sido como jugador. Y eso, realmente uno va a estar totalmente agradecido de por vida. Si volvieras a nacer, ¿elegirías lo mismo? ¿Serías futbolista? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque mi familia nació futbolera. No tenía muchos caminos para elegir. Me crié con una pelota, por eso siempre tuve que tomar. Yo siempre digo, mi viejo no me preguntó si yo quería jugar al fútbol. Directamente me envió a jugar al fútbol. Muchas veces nos reímos de eso. Pero en realidad, no, la verdad que creo yo que si volvieran a nacer, elegiría. Porque el ser jugador de fútbol es ser privilegiado. Es un privilegio ser jugador de fútbol. Y uno después lo entiende tarde, ¿no? Pero el ser jugador de fútbol es un privilegio. Primero fue para Garay. Domina Garay. Enganchó muy bien. Garay va a Garay. ¡Le pego!